Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos perjamos y nos prendemos Pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos Nos perjamos y nos prendemos Pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos justas pendientes Por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me noquea Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña, hasta mis sueños Tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soñé que otro beso le ha dado Y miraron junto las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenecen tus besos Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña, hasta mis sueños Tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes No te preocupa lo que me haces sentir Yo estoy loca Pero loca por ti Niña, hasta mis sueños Tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí No te quiero compartir Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!